Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Buscando lo que al otro pueda ser feliz. Amar es entregarse, olvidándose de sí, y restituirle su dignidad. Bendice Señor a todos estos hermanos, y acompáñanos en este día por intercesión de San Pedro. Amar es entregarse, olvidándose de sí, y acompáñanos en este día por intercesión de San Pedro. Amar es entregarse, olvidándose de sí, y acompáñanos en este día por intercesión. Amar es entregarse, olvidándose de sí,